muchas gracias a todos los que siguen este canal noticias actualizadas recuerda suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones amigos te invitamos a que nos apoyes con un like en el hospital infantil robert cabral se encuentran hospitalizados 11 niños con coronavirus pese a ese aumento de casos luego del inicio de la docencia presencial el director de ese centro de salud clemente terrero llamó a la población a no alarmarse y mantener las medidas sanitarias así como la vacunación en edad pediátrica ya yo tengo mis tres dosis estoy esperando los seis meses para ponerme mi cuarta dosis y apuntando a una quinta todo el que no se ha vacunado debe vacunarse los que se mueren más del 98 por ciento no se han vacunado afirmó el galeno pese a la cuarta ola de kobe 19 que enfrenta el país terrero se mostró en desacuerdo con una posible vuelta al confinamiento como lo planteó el presidente del colegio médico guardo ariel suero gracias amigos por seguir esta noticia recuerda suscribirte comparte este vídeo nos veremos en una próxima noticia muchas gracias